Este, hincha pelotas, aquí en Cargador Producciones, estamos saliendo en vivo a través de YouTube. Aquí estamos en Cargador Producciones. Señor Negroto, cuando le habilite el micrófono y la imagen, usted va a poder salir al aire como un buen conductor que es. No, ahí no, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ¿vió? Ahí está. Estábamos esperando acá al señor Emanuel Alonso. Estábamos esperando ahí. Salió porque, tenemos que decir también, ha vuelto Zoom a Cargador Producciones y hay que hacer algunas cositas por ahí, entonces... Tarda en venir, pero bueno, estamos... La verdad es que Nahuel tiene inhabilitada su micrófono y cámara, vaya a saber dónde está, ahí está. Ahí está, bueno, lo tenemos a Nahuel también, lo tenemos a Chapa Martínez con su nuevo corte y su... ¿Qué se hizo? ¿Rubio o se tuvo que decolorar el pelo? Sí, sí, por supuesto. Platinado. Un buen rato. No, no está rubio, está... Pasa que morir por la luz, se tiene justo acá arriba. Ah, es medio gris, ¿no? Medio platinado. Gris platinado, así. Todos los jóvenes quieren tener... ¿Te ardió? Pues igual. ¿Te ardió el pelo? Después igual, en el tiempo se va a poner rubio. ¿Cómo? ¿Te ardió un poco el pelo cuando te teniste? Sí, sí, ardió, ardió. Ardió, pero no tampoco es insoportable. Los primeros minutos nomás. Estuvo bien hecho, porque... ¿Sabes qué? Para lograr... La primera vez que me tenía una vez acá, me empezó a quemar el pelo. Y pero es eso lo que pasa. Tengan cuidado, muchachos, que no van a ser que se quede pelado. Pero algún día va a llegar a esto. En forma natural. Ah, ese color. No se preocupe. No, yo hace un par de años que me lo hice, fui una... Y sí, me ardió un montón esa vez. Esa vez sí la pasé como el orto. Obvio, sí. Bueno, si ya pasamos, boludo. Ah, no, era el siguiente del bloque. ¿De qué está hablando? No, me está hablando ese tema. Ema de afuera. Ah. Bueno, vamos a pasar San Lorenzo Sarmiento. San Lorenzo... Al estilo Gart. Sarmiento cero. Espérese. A ver si estamos en vivo. Está saliendo todo bien. Acá lo estoy chequeando. Sí, ahora sí. Sí, sí, estamos en vivo en el segundo bloque de hincha pelotas. Tenemos el primer bloque que ya lo estamos subiendo también. Ya subió, ya subió. Para que la gente lo pueda ver. Entonces vamos con... San Lorenzo Sarmiento. San Lorenzo Sarmiento. Un Sarmiento que necesitaba la victoria, pero... Pero ganó San Lorenzo. Pudo ser... San Lorenzo también la necesitaba. Sí, San Lorenzo también la necesitaba. Ahí estaba Bamonte y... ¿Cómo se llama el técnico? Con este gol fue el triunfo del equipo de Insugo. El primer gol y el único. Claro, no sé. Pero hubo algunas jugadas como para decir... Ya da ni idea. San Lorenzo. Ya está. Otro partido. San Lorenzo pudo haber ganado por más. O Sarmiento pudo haber empatado el partido. Lo veremos. Porque este resumen, si ya tiramos el primer gol... No, no, no. Ese no era. Era el anterior. O sea, que fue el 7, 8 minutos de gol de Reina. Una posibilidad. Pero lo que me jugaba de partido. Eso me refería. Ah, que había una posibilidad más. Sarmiento nada, che. Mirá acá. Uh. Uh, atajadón, eh. Atajadón. Le regalaron el gol ahí, lo de... Adam Barreiro. Sí, no llegó. El equipo de Junín. ¿Qué hace ese central? Ahí va de nuevo. Menos mal que no fue gol de San Lorenzo. Fue todo San Lorenzo, eh. Se fue todo de San Lorenzo el partido. Veremos en el segundo tiempo a ver qué hace Sarmiento. Nuevamente San Lorenzo. De pelota parada. Uh, 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 uh. Tuvo culo el Junínense. Vamos a decirlo, ¿no? Mereció otro gol más, eh. Mirá esto. Mereció ganar por tres goles más o menos San Lorenzo. Uh, uh. Carquero Monetti. Ya a esta altura, ¿no? Sí. Y todavía no terminaba la primera etapa. No, eso es lo peor. Y ahorita, otra vez. Bueno, a tu respuesta, sí, hubo varias intentos de San Lorenzo. Claro, claro, claro. Muchas agarradas de cabeza, Hugo. Muchas agarradas de cabeza. Ahí está. Ah, ahí está el verde. A ver, el verde de Junín. Ojo, eh. Bueno. Ojo que si metía ese gol. Sí, era otra cosa. Si viera 100%. Miren, miren. ¿De cuánto? ¿De 30 metros? ¿Cuánto? ¿35 metros? Bueno, ahí... Y seguía trabajando ahora. Ah, no. Contra golpe de San Lorenzo. ¿No terminó el gol esto? El perro. Terrible. ¿Cómo no termina en gol esto? Ese era el perro, ¿no? Sí, por eso. El perro. No. No. ¿Para qué corrió el perro? Te digo una cosa. También son bastantes morfones, eh. Sí, son bastantes... El perro corre al dope, ¿no? Tenemos que decir. Sí, no. Mirá la contra que desperdiciaron. Ahí nomás, de una. Pum. Tardó demasiado. No, o hacer un pase de nuevo. No, y sí, también, pero... Bueno, entonces iba así. Bueno, al descanso con un acero bastante mentiroso. Sí. Y después casi el gol... ¿Qué pasa? Él es Racing ahí, que no podía mojar. Si hubiese metido el gol, se querían matarlo. Sí. Porque ahora es todo Sarmiento. Ahora se están ganando Sarmiento. Y Sarmiento que se dijo, bueno, hubo Japusito en el vestuario. Claro, está Mirá, no. Pero... Ahí está, el último intento del partido. No puedo liquidarlo. ¡El perrito! Y afuera. Mientras YouTube no ponía, ¿no? Que la próxima venía el 0 a 0. Pero ya lo pasamos. Ya lo pasamos nosotros. Bueno. Ahí estaba. Ahí. Pantalla dividida. Ahora sí. La verdad que fue... La web no se me vaya. ¿Dónde me hacen? Fue un lindo partido a pesar del 1 a 0, ¿eh? Ahí está, ahí está. Fue un lindo partido a pesar del 1 a 0. Sí, ¿no? Fue un lindo partido. No. Está entretenido. ¿Con qué seguimos? Con el Racing Defensa. Racing Defensa. Ah, sí. 1 a 1. El gol de Juan Frazón de la hora. Tiro libre. Qué mal que viene Racing, ¿eh? Sí, empezó a caer. Ya te quedó hace muchos partidos, ¿eh? Después del partido de Boca... En el cilindro... Digamos que le empate un alicaído, Defensa y Justicia, ¿no? Que no está mostrando el fútbol a lo que nos tiene acostumbrados. No, Defensa no está... Si bien tampoco está tan mal, ¿eh? No, 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 no. Pero no es el Defensa de otros momentos. De otros años. Racing no van a de su clásico. Después empató dos partidos y perdió dos. Sí. Empezó la racha después de Boca. Después del partido de Boca vino el de Independiente... También perdió el Sarmiento. Sí. Un desastre. De lo que hay encima. En cancha de Racing. No, no. Racing empezó de caer. ¿Todo que había dicho que iba a ser el campeón? Porque venía afiladísimo la primera fecha. Lo único que tiene... Lo único... Es un equipo chico. Lo único a lo que puede... No, no, no diga eso. El típico equipo... No diga eso, no diga eso. Es como los equipos chicos que empiezan muy bien y después se desinflan. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo no digo que sea equipo chico. Digo que es como los equipos chicos que cuando... No puede mantener el nivel constante, digamos. Exacto. Son irregulares. Bueno, y ahí venía. Igual, convengamos de los equipos grandes, es el más chico. Si lo comparamos con Independiente, ahora está arriba Racing. Está peleando igual, igual con San Lorenzo. Más que Racing, no, no. Para mí no. Para mí, por historia, Independiente es más que Racing. Sí, obvio, lejos. Puede ser más grande por historia, pero por hinchada no. No, no, en hinchada no, obviamente no. Hinchada, Racing. Lo que el banca Racing entre los grandes es la hinchada. En hinchada entre los grandes está Racing, Boca y Racing. Sí. Después viene River. Porque hay que tener huevo para ser hincha de Racing. Y después viene Independiente. Hijo de puta. Pero es la verdad. ¿Cuándo sale? Racing tiene muy buena hinchada, Racing, ¿eh? Muy buena hinchada tiene. Es que sí, por eso te lo estoy diciendo. Es una de las mejores hinchadas. Sí. Junto con la de Boca son una de las mejores. Ahí la luna al otro gol. Otro gol anulado. Hubo un empujón, una falta en ataque. Bar, como siempre, 800 minutos. Y no fue. Y después agrega dos minutos nomás. Anulado. Acá viene el empate de golazo de Quintero. Ese sigue, ¿eh? El empate. Ese fue un golazo, ¿no? Y el arquero de defensa que se quiere matar. El arquero de arquero. Que dice, ¿para qué me maté? Esta imagen es la que va. Esta imagen es la que va. Ah, me pusiste el cartel. ¿Y qué otra cosa le pueden hacer también a Sergio? Disculpe que hablase. No, pero ya está. A lavar los platos. ¿Qué quiere? Una rueda de pete. Bueno, no es eso. Para mí la ensalada. La ensalada y la ensalada. No, tiramos la moneda. O lavo los platos o la ensalada. No, no. Las dos cosas. O sea. El chile churri. Las mujeres. Arre, me saltaría. Esa bardea, ¿viste? No, debe hacer el trabajo del que no... El que no hace el asado, no compra la carne. Exacto. No compra el escabio, tampoco el helado. Para mí lo mejor que puede hacer ustedes, llega, educado, hace la ensalada, chicos, pongo la mesa, espera que estemos todos. Bueno. Exacto. Trabajar, 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 lo que sé hacer. Llevo dos kilos de San Bayón, Sergio. Dos kilos de San Bayón, ¿querés? Vale, todavía vamos con San Bayón y Quinotos al whisky. Y Quinotos al whisky con pistacho, crema, menta granizada. Llegué para el partido del puntero, ¿no? No, todavía no. Falta el de Unión Central Córdoba. Bueno. Vamos con ese. No, el último partido de la noche va a ser... Lo dejó para el final, Ema. Lo dejó para el final, vamos con Unión Central Córdoba, que ahí salían los equipos a la cancha. En los asados era terrible porque mi viejo... Los chinchulines, no estamos viendo nada, ¿eh? No, porque... Ah, ahora sí. Yo era este... Unión en dos, Central Córdoba, dos. Los chinchulines, que le gustaban a mi mamá... Qué rico, chinchulines. No los sacaba al toque, ¿entiendes? O sea, no los sacaba primero. Entonces ya uno ya comía algo, y lo mismo el asado. El asado te lo traía después. Entonces, era como que lo bueno es todo junto. Tomá, y que cada uno elija lo que cada uno quiere, ¿entendés? Ah, lo bueno es todo junto. ¿Está bien? Claro. Y ahí venía el gol... Yo tengo las parrillas estas como... Estas metálicas, porque yo la tengo también. Yo también la tengo. Ah, listo. ¿La Foreman? No, esas parrillas que son para... Para servir. Para servir. Y que no se enfríe. Exactamente. Ah, de parrillada. Mañana, mesa afuera o mesa adentro. No, afuera va a estar hermoso. Sí, vemos cómo está el día. Mañana es pejado el día. Lleven off. Eso sí. Yo voy con pantalones largos. Ah, ¿y vos te pensás que el mosquito a vos no te pica? Yo tengo off, tengo off. ¿Tenés off? Sí. El gol de luna. Sí, porque yo soy locutor. Mirá que Sergio está cobrando... Sergio Pablo está cobrando mil pesos la... Sí. No, pero yo... La echada de adelante y de atrás. Yo no tengo problema porque soy locutor en off. ¿Qué tiene que ver? Está bien, el off. Off. Es un chiste porque está en off. Ah, ah. Y hace ah, ah, ah. Bueno, y se venía el segundo tiempo, señores. Sí. De unión este 2 a 2, ¿no? Que... Exactamente. Empezó ganando... Ya te lo acordó. Eh, no me acordás de posición adelantada eso. No me hinché los huevos. Sí, bueno, te he adelantado de reglamento. La mano, pero boludo. El cuerpo, mirá. Es la mano. Ah, mirá. No jodas. Todo el cuerpo. ¿Qué todo el cuerpo? Porque estiró un poquito el brazo. El cuerpo estaba... Muy bien el Kili. Tiene que cagar la trompada el Kili. Porque eso no se puede cobrar. No puede cobrar eso. No jodas. Es así el reglamento. ¿Qué reglamento? El cuerpo de los dos está en la misma línea. No. Porque el otro estiró el brazo en posición adelantada. No me jodas. Está el... Boludos, ¿por qué no juegan mancos al fútbol? Que ahora que, viste, tienen que defender con la mano atrás. No se puede tirar el dedito. Pero así es el reglamento. Es un reglamento de mierda. Bueno, pero así es el reglamento. Así que, bueno, loco, seamos disidentes con el reglamento. Y no, no se puede. Muchachos, hay que aprender a perder. Hay que aprender a perder. No, no, si... ¿Para qué, boludo? ¿Por qué no juegan sin brazo, boludo? Juegan sin brazo y listo. Está el gol del Camilo de Galani. Qué gol, boludo. Por decir, está préstamo. Qué gol, boludo. Minuto 97. Y lo sabe el arquero. Ahí está, muy bien. Bien merecido, bien merecido. Pero el juez de línea es el que marcó el... No importa. Por darle bola al juez de línea. Porque el que decide es el árbitro. Y fue el VAR, así que... También, pelotazo al VAR también. Tira una granada. El VAR, si dice que es offside, es offside. Pero no lo dijo el VAR. Lo decidió entre línea. ¿Ves? Ahí está, muy bien, muy bien. Se ha armado el VAR. Bien, bien, bien. ¿Por qué? Por cobrar... ¿Vieron la greja que se armó en el fútbol europeo? No, no vi. Que entraron los hinchas a la cancha. Ah, sí, vi la imagen de cómo entraron. Parecía al... Los tipos no quieren que se arman quilombo y cobran cualquier cosa. Sí, viste. Cuando River se fue a la B... El lugar fue mucho más grande, ¿eh? No. No, sí, sí. No, no, no. Cuando River se fue a la B, entraban en masa los hinchas. Y le pegaban a los jugadores. Pero en el Monumental, dice usted. Sí. En el Monumental cuando se fue a la B. Además de prender fuego, además de... Tenía que tirar el dato del Chapa que lo prendieron fuego. Además de prender fuego se metieron en Cosi y le fueron a pegar a los jugadores. A Sergio lo vamos a prender fuego. Y lo peor en medio del partido. Ni siquiera fue cuando terminó. Escúcheme, Sergio. Dígame la temperatura de hoy y anúncieme ya cómo serían las 5 o 6 de la tarde de mañana. ¿Cómo está la temperatura para mañana? Bueno, a ver. En Buenos Aires ahora tenemos 22 grados. Mañana ya comienza el otoño. O sea que me empiezo a deprimir más de lo común. Porque odio el otoño. Pero bueno, vamos a ver cómo... ¿Mañana empieza? Sí. ¿Mañana qué? Hoy es 20. Creo que ya empezó ahora. A ver, ya me quiere deprimir de antemano, señor Negroto. Y para el día jueves tenemos, a ver. ¿Usted quiere saber qué pasa el jueves a las 6 de la tarde? Sí, a las 5, 6, a las 6. A las 6 de la tarde. Mire, vamos a tener un día soleado con una mínima de 13 y una máxima de 22. Así que hay que llevar un cardigan, algo. Es un cardigan. Y a las 6 de la tarde vamos a tener, ya le digo, mire. A las 6 de la tarde va a ser 21 grados. ¿Qué le parece a usted? ¿Le gusta? Me encanta. ¿Le gusta un 21? 21 grados. Ya, claro, obviamente cuando estemos de sobremesa vamos a andar por los 14, ¿vio? Hueso, un montón. O los 16 más o menos. Así que ya le dije, con un busito pantalón largo vamos a andar perfectos, ¿eh? No va a tener ningún problema. Excelente. Y aparte juega a la Academia a las 9 y antes... Y Argentina. ¿Argentina juega mañana? Sí. ¿Argentina? Ah, viernes. De viernes. A las 9. Argentinos. El Salvador. Argentinos juega, pero... ¿Qué hacemos? ¿Vamos a un corte? Sí. Ah, ¿tenemos que ir a un corte? Sí, obvio. Vamos a un corte. ¿Con qué tema nos vamos, señor Melvoto? Con un tema de sui generis. El fantasma de Canterville. Ah, bien, ¿eh? Digamos, estamos modernos. Ponele. Ponele. A ver, ¿por qué no me lo sacó la compu? Vamos. Se ha tocado un tema que se llama Canterville. Y habla de él. La palla. Los cómodos. Uy.